Damas y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha esta noche y así estamos viendo el ingreso del condenado lucha de escuelas, la nueva fe en contra de la escuela del gallo a mi lado derecho se encuentra el buen Josanes, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Muy contento Israel, vale, vamos a vivir un evento más en la Guadalajara y aquí se presenta, ¿qué condenado? el mismo condenado, pues ¿qué condenado está llegando? y nada, nada más está llegando, ahora sí, el hipócrita con ese pelo me recuerda a una cantante ¿cómo se llama la cantante del pelo chino grande? así, no me recuerdo, Israel Bala Oye, yo tampoco recuerdo, Amanda, Amanda Miguel, Amanda Miguel, esa mera esa mera, oye, cuidado, porque estamos viendo y escuchando el ingreso del siguiente luchador hay que recordar, mi buen Josanes, que eventos pasados llegamos a ver nada más y nada menos una rivalidad que están haciendo entre alumnos de la escuela del gallo en contra de la escuela de macabre de la nueva fe y sobre todo, en general, la manía número 2 fue un punto muy importante en este 2024 en donde ya las rivalidades están llegando a un punto más alto estamos ya, tenemos fechas confirmadas en este 2024 y ahora sí, atención, porque estamos escuchando el ingreso del siguiente luchador y así, ya estamos viendo a un gran consejo como es Exlor, de aquí de la escuela de macabre pero que sí, ya vimos el ingreso, vimos el Exlor lo que sí, ya la semana pasada, el ajed de la manía fue un evento impresionante pero así es como llega, todos y caballeros de la nueva fe el mismo Illuminati que está presente en esta noche en el Guadalajara y vemos después del ajed de la manía y así es como llega Illuminati y Amanda Miguel que sigue luciando con ese pelo oye, pero que dices compañero pero atención, porque estamos hablando que nada más y nada menos lo que fue 2022, 2023 y hoy por hoy 2024 ya estamos viendo los resultados ya estamos viendo el entrenamiento por parte de la escuela de macabre hoy por hoy aquí en la arena GDL estamos hablando nada más y nada menos que aquí en la Perla Tapatía aquí en la arena GDL hay mucho talento nuevo hay mucho joven que tiene un potencial muy grande que esperemos que estén con todo en este 2024 y ahora sí, estamos escuchando el ingreso al siguiente luchador oye, mucho talento que ha crecido en esta arena Guadalajara y vemos como el nuevo condenado no la rayó no, no, que pasó no, nos hizo así, no, no, está rayado no, que pasó no, todo bien oye, que pasó el condenado ya quiere broncas también con nosotros ya tuvimos los eventos pasados con los payasos Galen Clown y ahora el condenado hasta me está poniendo acá palabras obscenas querido Barla, mi respeto al condenado te pongo trono, lo que tú quieras te respeto querido amigo Así es, así es Y estamos viendo el ingreso de Black Danger Por parte de la Escuela del Gallo Atención porque estamos Escuchando el ingreso del Litio Igual de la Escuela del Gallo Ahora sí Atención a todo el público ¿Qué más 2023? Una época muy importante en donde debutaron Muchos luchadores nuevos Y sobre todo En el aniversario 3 De la Arena GDL, una disculpa Vimos grandes talentos Y así estamos yendo directamente El ingreso del Litio En la Arena GDL, en la Arena que no toda infancia Oye, oye, oye Está llegando el Litio Así es como se presenta el mismo Litio en esta noche Después de que Fue uno de los que se quedaban En la Copa de GDL Manía Recordar que Peligro Azteca fue el ganador De esa gran Copa de la GDL Manía Número 2 y recordar que la 1 Fue nada más y menos el mismo legendario Creo que ha sido uno de los grandes eventos Que ha presentado GDL Manía La Arena Guajara Y no puede faltar también Pues el Pues el ingrediente especial De esta lucha El ingrediente especial Así es Así es Joss Daniels Así lo estamos escuchando Ante todo el público Oye, vaya cuidado Oye, vaya cuidado Ahora sí Lo estamos escuchando El público Lo aclama como Ludovico O mejor conocido Conoceo como Gido Negro Sí, sí, sí Aquí está llegando El mismo Gido Negro El hombre Que tiene más pelos Que yo El hombre tiene pelos Pelos por aquí Pelos por acá Pelos por las berijas Pelos donde sea Por donde sea Pero escuchamos a Tori Junior El último equipo Y las tres representantes De la nueva fe Con el primero Segunda de nuestra noche Westwood Pelos por aquí Especial a los Limpamundo Y Luminati El destino El Contrario es Gingy Segundo año en esta pasión, Letio El Menino S3 ha ucido Negro Pues damos inicio Que va la siguiente lucha de esta noche Mientras tanto Vemos como el nuevo Illuminati En contra de Litio Vamos a ver que va a suceder Que va a deparar en esta lucha Vemos ahora si que están tratando de comenzar Con la defensa Vamos a ver que va a suceder en esta lucha Vemos como el mismo Illuminati Está tratando de dominar a la perfección Lo trata de someter por allá el mismo Illuminati Y está tratando de salir del movimiento Tan peculiar del mismo Illuminati Así es muy bien José Daniels Ahora si estamos viendo con todo Que en esta lucha de escuelas De la escuela de Macabre En contra de la escuela del Gallo En esta noche aquí en la arena GDL Ahí lo está intentando llevar Con esas llaves al brazo Lo está doblegando Poniéndolo de rodillas Sin embargo Litio Está contraatacando Girando rápidamente Tomando con ese torniquete La ventaja sobre esta noche Ahí lo está castigando duramente Le está metiendo presión Illuminati buscando la manera De quitárselo encima Y está contraatacando muy bien Con este torniquete al brazo Y sorprendiendo ahí Con ese nudo hacia los brazos Llevándolo intentando hacer El estilo de Tiorabuzón Pero al parecer no lo está consiguiendo del todo Porque nada más y nada menos Estamos viendo ahí Como están ingresando al cuadrilátero Interrumpiendo con las acciones Si quiere interrumpir a la perfección Ahora si La operación que estaba tratando de hacer Su compañero en esta lucha Pero veamos inmediatamente ¿Qué va a pasar con este movimiento? ¿Qué va a pasar con lo que está sucediendo Dentro del cuadrilátero En esta lucha De este ring de 6x6? Así es, así es Cos Daniel Si estamos viendo como Los ánimos se están calentando Ahí va una vez más El mismo Illuminati Bastante confiado La manera de girar De contraatacar Ahí metiéndolo presión Hacia las mismas muñecas Hacia las manos Y Litio derribándolo rápidamente Ahora si Lo está poniendo de pie una vez más Pasando la pierna Por arriba de su brazo Y derribándolo de una manera Tan fácil, tan sencilla Resorprendiendo con esa palanca lagunera Metiéndole presión duramente Ese hipócrita Preguntando si se rinde o no se rinde Ahora si Estamos viendo que buena respuesta Y una vez más Le está dando con todo Con esa palanca lagunera Y mientras tanto Vemos que sigue presionando Presiona duramente No sale de los movimientos El mismo Illuminati Lo trata de llevar hacia la lona Mientras tanto Lo trata de llevar así Casticando inmediatamente Cantado en el cuello Que está tratando de presionar Creo que ahora Estamos viendo Con ese movimiento de castigo En el brazo derecho Hacia el mismo Lucha Pero ahora dice que nos callemos No, nos podemos callar ¿Qué pasó? Aullido negro Pero vemos como El mismo Litio Y lo está tratando de llevar por allá Ahora si Con palanca en el antebrazo El mismo Illuminati Oye Oye pero ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Me vejo Daniel Estamos viendo Cómo lo está llevando Con esas tijeras Esas tijerillas Hacia el cuello Y así Buscando la manera de girar Lo está derribando Estábamos viendo Cómo la lucha Se está tornando Un poco más Arras de lona Y ahora si Qué manera de contraatacar Con esas crucetas A las piernas Lo tiene Le están preguntando Si se rinde o no se rinde Con esa plancha Ahí Le está diciendo Que si se rinde o no se rinde Pero oye atención Porque ve Cómo lo está dominando Con esa llave al brazo Y preguntándole Que si se rinde o no se rinde Muy temprano Muy temprano Para una rendición Jos Daniel Si, si Vamos a ver Qué va a pasar Con esta rendición Vemos ahora si Pues en los movimientos De esta lucha Se han tratado de calentar Un mucho más En los movimientos Vemos ahora si Cómo está haciendo Un estilo de alas de ángeles Hacia el mismo suelo Una variante Que ha tratado de hacer El mismo Illuminati Hacia el mismo Litio Pero Litio se está posicionando Se está levantando de pie Dejando Ahora si Impresionado a este luchador Baja bastante impresionado Ahora si Que le está pidiendo la mano Uy 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 Qué es lo que está pasando ahí Calentándose los ánimos Haciendo esas señas El choque de palmas Estamos viendo el ingreso De Black Danger En contra del mismo Lexlord De la escuela El gallo Danger Black En contra del Lexlord De la escuela De macabre Menos juegos Daniels Y el mismo Lexlord Ahora si está buscando El ambiente De los aficionados De esta noche En la arena Guajajara El mismo Black Danger Parece que va a tratar De llevar a su compañero A la lona Mientras tanto Vemos ahora si Está tratando de llevar A la lona Mientras tanto Busca el enganche El mismo Lexlord Hacia el mismo Black Danger Y mientras tanto Ahora si Vemos como el mismo Black Danger Está tratando de amenazar El mismo Lexlord Con otro enganche A la lona Los enganchas Los enganchas Están viendo claramente Mejos Daniels Oye Qué buena respuesta Estamos viendo Una vez más Y otra vez Con esos enganches Sobre esta noche Mejos Daniels Ahora si Que se lo quitan encima Lexlord Se pone en pie Con esa facilidad Black Danger Responde Rapidísimo Y estamos viendo como Estos dos hombres Están retando Los ánimos Se calientan Entre ellos dos Se calienta Se calienta Ahora si Entre ellos Y creo que Echen las aguas Para que se les quita el calor Y vamos a ver Como el condenado El mismo condenado En contra de Oído a negro Vamos a ver Qué va a pasar Mientras tanto El oído a negro Parece que trae Un ambiente El hombre Trae una bocina En sus oídos Porque Vemos como Estaba tratando De ambientar Este lugar Lo está intentando Lo está consiguiendo Oye Cuidado Porque Ya bastante tiempo Oye Ahora si Me ven Just Daniels Personalmente Lo digo Ya bastante tiempo Que no había condenado Arriba el cuadrilátero Le perdí un poco La pista Pero es Pero me da mucho gusto Que aquí Se encuentran La arena GDL Defendiendo Su escuela Defendiendo La escuela De Macabre La escuela De Macabre Claramente Si lo que estás comentando Defendiendo Una escuela Que pues Ha tratado De Macabre Tratar de poner En la orilla A esos hombres Y de demostrarles Que tienen capacidad Sobre el ring Y da a entender Que pues La lucha libre Se respeta Y vamos a ver Como pues Esa toma de referi Tratando de llevar Por allá Castigando El antebrazo El mismo condenado El mismo ayuda negro Lo trate Va a hacer el on Inmediatamente El mismo ayuda negro Parece que le dolió Los juanetes Trate de ver Por encima Su oponente Mientras tanto Busca el enganche Que lo trate De llevar El mismo condenado Al medio Y de negro Amenaza con derechazo No lo consigue Mientras tanto El balance de lucha Lo trate de llevar Busca otro enganche Que lo acaba de llevar El condenado Lo está llevando Con esos enganches Mejos Daniels El público Está pidiendo Otra y otra El reto Está lanzado Esquívese lazo El desliz De espaldas Y el enganche Buena respuesta Por parte de condenado Hace Aullido negro O mejor conocido Como lo dudo Ico Pero cuidado Porque en la escuela El gallo Está atacando Por las espaldas Y estamos viendo Como esto Ya se está saliendo De control Que condenado Vamos a ver Ahora así Como cada quien Su chambelán Mientras tanto Lo trate de elevar Por allá Y así Ambos Están castigados Oponente El mismo condenado Es derribado Por iluminati Por allá Y vamos a ver Ahora así Como están terminando 1, 2, 3 Esto no contó Segundos Esto contó Minimis O no sé Cómo se diga Da minimi Oye oye Cuidado Cosanes Microsegundos Y ahora sí Vemos directamente Cómo de la escuela Del gallo Se está llevando Esta primera caída Litio Aullido negro Y danger black De la escuela Del gallo Se están llevando A la primera caída De esta noche Oye ahora sí Estamos viendo Cómo en esta En esta guerra De escuelas Al parecer La escuela del gallo Llegaron con todo Recordándome a Rayman Con el Con el colmillo Largo y retorcido Vieron la oportunidad Llegaron Ahora sí Nada más Y nada menos Que es Bastante Bastante importante Sobre esta noche Llegaron Muy pero muy fuertes Y ahí estamos viendo Cómo el litio Está tomando la ventaja Atacando con todo Hacia iluminati Y ahí lo tiene Hacia Condonado Perdón Lo tiene ahí En el esquinero Y qué es lo que traman Y así lo sorprende Con ese raquetazo Ese raquetazo Que le acaba duramente Lo posiciona Por allá Vemos cómo El Black Danger Lo vuelve a regresar Duramente Pobrecito Le dolió su pechito Como diría El migo Tony Le dolió su pechote Le dolió el pecho De Palomo Y vamos a ver Qué va a pasar Que resbala Lo están llevando rápidamente Costa Costa Y la segunda caída Acaba de iniciar Compañero Litio sorprendiendo Con tremendo lazo Hacia condenado Ah caray Ve cómo lo están llevando Ahí en el centro Del cuadrilátero Con esa patada Y qué es lo que va a suceder Sobre esta noche Estamos viendo Cómo la escuela del gallo Está tomando la ventaja Sobre esta noche Estamos viendo Cómo la escuela del gallo También Tiene Una pizca de rudo También tiene Diferentes cosas Y así vemos Cómo Lexlor Atacando por las espaldas Litio atacando Por las espaldas A Lexlor Lo dejan ahí Bastante cansado Y así El mismo Danger Black Tomando La ventaja Sobre esta noche Lo tienen ahí Directamente Hacia las cuerdas Y lo están castigando Las cuerdas José Daniel Sí, sí Parece que ahora sí Los raquetas También de esta noche Recordarles Que la próxima semana Tenemos Drone Brother En la misma arena Guajara El talento De Drone Brother Se presenta aquí En la arena Guajara Pero mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar Están tratando De poner a Lexlor Por ahí En el mismo esquinero Lo van a tratar De llevar de esquina Esquina De costa a costa Está amenazando Viene No ayuda A negro Ahora sí Y viene con ese Trampolín Que va a hacer El bala Viene con trampolín Estilo de changuito Y lo está atrapando Y qué bombazo Le está dando Así lo estamos viendo Lo está acomodando Lo está preparando Oye, atención Porque al mismo Lexlor No paran de machacarlo En esta noche La escuela del gallo Para el mundo Posicionándolo ahí En el epicentro Del cuadrilátero Vemos ahí directamente Cómo ese Danger Black Con esas patadas Sacando a Lexlor Del cuadrilátero Sin embargo Estamos viendo Cómo Lee El mismo Illuminati Que está intentando De probar suerte Sobre esta noche Pero al parecer No lo está consiguiendo No lo está consiguiendo Pero vemos Cómo hace presión Por allá El mollido negro Hace duramente La presión Mientras tanto Va a meter la tentación Litio Mete la tentación Ahora sí Pobrecito Pobrecito Ahora sí Le pegaron En la antepierna Al menos Illuminati Y lo van a tratar De levantar Lo van a tratar De parar Ahora sí Y cuidadito Que lo que viene Es temible 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 Para el público De esta noche Es correcto Me gusta Daniel Si ahí lo están llevando Al juego de cuerdas Illuminati Que lo están trapando Rápidamente Con esa sencillez Derribándolo Buscando La manera De poder castigarlo Llevándolo Con esa cazadora Y cargándolo Rápidamente Ahí está Tomando la velocidad Y al juego de cuerdas Con ese rompecaras En toda la luna Dejándolo Bastante lastimado Retirándose Del cuadrilátero Illuminati Y vemos como Ellos son 100% rudos Por parte De la escuela Del gallo Litio Aullido negro Y Black Danger Preparándose Y estamos viendo Como Lexlor Está intentando De probar suerte Pero al parecer Está atacando Pero muy Pero muy mal Tiene que buscar La manera De poder contraatacar Está buscando La manera De contraatacar Mientras vamos a ver Que va a suceder Que le dé toda la mano El raquetazo Que le da Black Danger Por allá Al mismo Lexlor Vamos a ver Como la patada Están acribillando Están dejando Pues en malas condiciones Al mismo Lexlor Vemos ahora Así como Pues el reclamo De Illuminati En esta lucha Pero vamos a ver Que va a suceder Porque hemos visto Como han contraatacado Los oponentes Del bando Contrario Y vamos a ver Como lo tratan De llevar por allá Inmediatamente Vemos ahora Así Como al mismo Leslor Están tratando De llevar El resorte Entre las cuerdas Que habilidad Se está cargando Al menos inmediatamente Con doble lazo Se equivoca Se equivoca Que tremenda equivocación Y atención Porque llega Lexlor Con todo Ve que manera De contraatacar Con esas tijeras Al parecer Aullido negro Se confió Y sale entre Segunda y tercera Que tremendo Tope suicida Que acabamos de ver Lexlor Se levanta Fresco Como una lechuga Ahora si Estamos viendo Como el contraataque De la escuela De Macabre Hacia la escuela Del gallo Sobre esta noche Mi viejo Zanes Oye Oye Ahora si Se ha calentado Las cosas Échale un tequila Échale una cerveza Para que se calme Lo caliente Que está esta noche Vemos ahora Si como Retortean De las cuerdas Mientras tanto Allá con nuestro compañero Jonathan Ortiz Llevando Lo increíble De las cámaras A través de lucha Llevando las mejores imágenes Y oye Cuidado Atención Porque esto Se está acabando Esta segunda caída Lo está llevando Con ese nudo A las piernas Que manera De contraatacar Por parte Condenado Y así Le está diciendo Que si se rinde No se rinde Ya se rindió Ya se rindió Y no lo soltaba Illuminati Y ahí Ya esto Es más personal Esto que se está Calentando muchísimo Recordando Que esta es una lucha Una guerra De escuelas La escuela del gallo En contra de la escuela De macabre Y esto no se acaba Así como si La segunda caída Aullido negro Mejor conocido Como Ludovico Lo azotan duramente Y así Lo están culminando Lo van a tratar De culminar Vemos ahora Si que va a pasar Se rinde No se rinde Le pregunta Le pregunta El hombre está encerrado Y se rinde Se rinde Se está rindiendo En esta segunda caída Me ven José Anis Compañero Así lo estamos viendo Los ganadores De la segunda caída Nada más Y nada menos Lexlord Illuminati Y condenados Se están llevando La victoria De esta segunda caída De la escuela De macabre Para el mundo Así lo estamos viendo Ahora si Hemos visto Como se ha tratado De llevar Pues esta lucha A un nivel Posicionado Entre ellos Vamos a esperar Unos momentos más Aquí a través De lucha De seleconce Recordarles Que la próxima semana Tendremos Drone Bro De Israel Bala Donde viene El mismo Aeroboy Se presenta Nada sin miedo Menos el mismo Miedo extremo El mismo Cíclope Y Rayman En contra del gallo Luchadores Luchadores que se van A presentar En ese gran cartel Así es Estamos hablando De luchadores Que también Luchadores Que vienen De la Ciudad De México Luchadores Que ya han estado En zona 23 Van a estar aquí Presentes En la arena En la arena En la arena En la arena Que noto Infancia Y recordarles Que si usted No estuvo enterado Que si usted No supo De Gedelemanía Número 2 Pueden ver La repetición A través De lucha libre CL11 Gedelemanía Número 2 La lucha en jaula Si no la ha visto Adquiera la membresía Deluxe De lucha libre CL11 Por tan solo 149 pesos Pueden adquirir Y ver La lucha en jaula De Gedelemanía Número 2 Y no solamente eso Sino que Luchas de calidad Más luchas en jaulas Luchas totalmente Y 100% de calidad Si A todas las personas Estamos A través de lucha CL11 Y veamos inmediatamente Que está pasando Allá abajo Recordarles Que Drone Brothers Lucha en pareja Río Y el nuevo Dragon Kid En contra de Bill Infierna Y Centauro Releos australianos Se presenta Johnny Ríos Ninja Dragon Y George Ríos En contra de Lirio Peligro Azteca Y el mismo Albatra Junior Y tenemos Darius En contra de Extreme Fly En una guerra de aéreo Tenemos Aero Boya En contra de Brian Villa Macabre En una lucha triple amenaza Y por supuesto De luchas por su superestelar Que tenemos Ciclope Miedo Extremo En contra del Gallo Y Rayman En lucha De armas Y resbala Así lo estamos escuchando Muchísimas gracias José Daniel Compañero Por esa información Les agradece mucho Y así Estamos llegando Con la tercera Y última caída Al parecer Estamos viendo Como el bando rudo Por parte de la escuela Del Gallo Se está checando Al parecer Ya no le está apareciendo A las cosas Y el conteo Por parte hipócrita Que llega Casi hasta 18 Invitándolo Invitándolo Al centro Al cuadrilátero Lexlore Intentando tomar la mano Pero así lo estamos viendo Como está contraatacando Le está recibiendo Con esos tremendos golpes Porque así también De la escuela de Macabre Ellos también Tienen rudeza También traen rudeza Traen todo Pero vamos a ver Que va a suceder Ahora sí Como el mismo Black Danger Está pagando Los platos rotos Lo están tratando De llevar por ahí Parece que se resiste Dice que no Dice que no El mismo Black Danger Lo vuelve a golpear Una vez más El mismo Lexlore Vamos a ver Como Raquetazo El condenado Pues que condenado El condenado este Pero vamos a ver Que va a pasar Que lo que va a pasar No lo sabemos Mejos Daniels Ahora sí Vemos directamente Como Lexlore Sacando al cuadrilátero Al mismo litio Y así Tomando bastante ventaja Bastante confiado El muchachón Machacando también A huido negro Y vemos como Black Danger Lo están pasando De costa a costa De esquina a esquina El grito Se escucha El grito Que acabamos de escuchar Nueva Fe Y así lo están llevando Rápidamente Con los impactos Con los lazos Hacia Danger Black Y vamos a ver Que va a suceder Que va a pasar Lo está tratando De llevar hacia la lona Vemos inmediatamente Como ahora sí Entre ellos Va a tratar de hacer algo Somos Oye oye Triple patada Esa triple patada Mejos Daniels Y así estamos yendo Directamente Como los ánimos Se están calentando Arriba del cuadrilátero Yedo negro Atacado por las espaldas Al mismo Lexlore Y así estamos yendo Como ellos dos Están defendiendo A Lexlore Como es condenado De Illuminati Y oye cuidado Porque le están jalando Los pies Le están jalando Los pies Como si fuera Película de terror Y así vemos Directamente Como las acciones También están Continuando Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Y que raquetazo Acabas de ver Mientras tanto Arriba del cuadrilátero Vemos como lo están Lo están acomodando Lo dejan sentadito Como muchacho Maleducado La J-Sleep Que la acaban de conectar Y que es lo que Le están preparando Al parecer Estamos viendo Esta noche Como la escuela De Macabre Se están confiando De más Están llegando Con todo Pero ahora si Que los están Haciendo pagar Les están dando Jarabe De su propia medicina Jarabe De su propia medicina Pero solamente Fueron dos segundos Vamos a ver Que va a pasar Porque Vemos que están Tratando de hacer Todo lo posible Todo lo posible Y rel bala Para ver que sucede En ese gran evento De lucha libre Que estamos viendo Esa en esta noche Y van a sacar Por allá Al mismo Leslor Y vamos a ver Como el mal litio Saca también El Illuminati Golpea Al mismo condenado Tremendo condenado Y vamos a ver Ahora si Que ha ido a negro Ha quedado solo Ha quedado solo En esta noche Es muy cierto Compañero Así lo estamos viendo Está quedando Totalmente solo Atención Porque vemos Directamente Como por las espaldas Están atacando Y ve Como por parte De la escuela Del gallo Está poniéndose Las pilas Sobre esta noche Ya el choque de palmas Al parecer Ya la comunicación Se está viendo Entre ellos dos Entre ellos tres Perdón Y así El reto Está lanzado Black Danger En contra del mismo Illuminati Se están dando Esas miradas retadoras El momento oportuno Y hoy Él está demostrando Que él tiene más fuerza Está demostrando Que tiene más fuerza Pero vamos a ver Qué va a pasar Ahora si Se están viendo Cara a cara Frente a frente En esta noche En esta noche El mismo Black Danger Y el mismo Illuminati Parece que se van a tratar De llevar inmediatamente Ahora si Con esa toma de refri Amenaza con el hechazo No lo consigue Inmediatamente Por ahí El mismo Illuminati Está tratando de llevar Con engancha de lona Al mismo Black Danger Mientras tanto Se levanta Se levanta Busca ese túnel No lo consigue Lo trata de llevar De esquina a esquina De costa a costa Mientras tanto Vamos a ver Cómo lo trata De llevar con esas patadas Y el mismo Illuminati Está tratando De impresionar A su oponente Lo levanta Ahí lo lleva Se a lona Cuéntale mismo Rufián Hipócrita Simi lo que sea Ya me harté De tanto referee Pero vamos a ver Que el favorito Es Hipócrita Chiquilín Oye así Lo estamos llevando Al Hipócrita Que le está contando Y así rápidamente Ese Illuminati Está sorprendiendo A nada más Y nada menos Como Danger Black Y al público Gritando No va a fe No va a fe No va a fe Y así Nada más Y nada menos Litio Bastante confiado Lexlor Ingresando al cuadrilátero Vemos como Litio Lo está sorprendiendo Y sobre todo Le saca la ventaja Por la estatura O un poco Por el físico También Y así está El reto lanzado Sobre esta noche Litio Enfrentándose Hacia Lexlor Ahora sí Le está diciendo Que le demuestre La fuerza Que se carga Y ahí le está Hoy al parecer Es el Litio Viene muy burlón Esta noche Y inicia Una vez más El juego de cuerdas Ya que raquetazo Le acaba de dar La confianza La confianza Se está dando ahí Y el público Gritando otra Y viene con todo Pasando por ese túnel Llegando Con todas sus patadas En cascada Así estamos viendo Nada más Y nada menos Como Lexlor Sorprende Litio De una manera Tan impresionante Así llevándolo Con esas patadas Para poder Continuar con esta contienda Creo que sí Vamos a ver Inmediatamente Brinca Por así Más Omanente Brinca El medio Leslor Lo encontró Inmediatamente Y vamos a ver Cómo viene Con escalita Al cielo Busca las pinzas A la lona El nuevo Leslor Hacia el mismo Litio El hombre Está inspirado Pero que agilidad Está cargando Vemos ahora Si amenaza Con derechazo No lo consigue Viene el nuevo Leslor Resortiendo las cuerdas Vemos cómo hace El enganche Hacia el Al nuevo Litio Hasta le dolió El cucurru Cucuy Oye oye Pero qué dices Compeñero Porque ahora sí Estamos viendo Directamente Cómo lo está llamando De esquina a esquina Litio Que se acaba de equivocar Leslor Que está sorprendiendo Con esa agilidad El saque de bandera Que está dando Litio Regreso No es más Al punto de origen Y así Leslor Le está respondiendo El muchacho No se queda callado El muchacho Le responde Y las tijeras Desde lo más alto Al cuadrilátero Si lo estoy llevando Sacando el cuadrilátero Como es el mismo litio Si vamos a ver Ahora sí Va a volar Va a volar Ahora sí El hombre se fue Hasta lo largo Y esto me huele Que no soy María No soy María No soy María María de los horóscopos Ni de los deseos No María del barrio Ni María la India María Es No soy María María De los horóscopos Perdón Oye oye Pero qué te pasa Compañero Ya lo entendemos Muy bien Gracias Gracias por dejarlo Muy muy en claro Que no eres María Y ahora sí Rápidamente Vemos como ellos dos Se están poniendo de acuerdo Ah caray El hipócrita El hipócrita Que no se está dando cuenta Uno Dos Y dice Tres El conteo Llegó hasta tres Lo estoy viendo Y no lo creo Algo que estamos viendo Sobre esta noche El hipócrita El hipócrita Se hizo el ciego Pero en ocasiones Se le sale El chamuco Que trae adentro Y se me aloca Como Amanda Miguel Pero no 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 El hipócrita Es el mejor Refri que podemos tener En toda la ciudad De Guadalajara Oye así es Me ven José Daniel Al parecer Al parecer Algunas palabras Que nos quieran compartir Esta noche O al parecer No Oye Escuchemos Cállate Cállate Me voy Escuchemos Luchadores de Facebook Esta es una probada De lo que nos espera El 27 de abril En la lucha de Paula Como se lo dice La mejor Escuela fue la primera La del gallo La del gallo La de la La que le pesa Se vuelve El perro La del gallo 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 Mi parejo Si así nos pedimos Que se pueden salir Y se pueden ir Es pueden saber Cómo les va a ir Encerrados Con estos labios Y este perro Para que vean Cuál máscara De que escuela Va a caer La del gallo No va a ser Van a caer Ustedes Pero está bien Prepárense Porque este día Tu máscara Y digo la tuya Porque no quiero La de ningún otro mugroso La tuya Va a quedar En mi vitrina No vamos a tener No vamos a entrenar getate No vamos a entrenar No vamos a entrenar La del cartucho Don boat D arriba Los ojos Así lo acabamos de escuchar Esto está subiendo de nivel Esto se está dando una rivalidad Guerra de escuelas La escuela del gallo en contra de la escuela de macabre Y a todo el público que nos está acompañando A través de Lucha Libre Salgón Seguimos a compartir, dejar su like Recuerda que aquí en Lucha Libre Salgón Se encuentra lo mejor de lo mejor De Jalisco a sus alrededores Estamos al pendiente de las entrevistas de los micrófonos Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Salgón Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Salgón Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte Y arriba el gallo Me agarraron Vénganse al asadero A disfrutar de esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Mírenla La super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le disfrútala Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el misa Para las personas que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado de su arena GDL Vénganse a probarla Hola que tal Guayumanía Quiero invitarte al asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan los campeones Quiero que vengas a probar Esta hamburguesa gallo O el noche gallo Que son mis consentidos Y pues que te puedo decir No tiene gire Donde estamos Un costado de la arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos tortas gallos Kikiri que haga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas De lunes a sábado Que más quieres Que más quieres Ven y disfruta De todo lo que el gallo Puede comer Y que tal Te saludo a tu amigo legendario Hago este video Solamente para invitarte A que vengas y pruebes De la comida del asadero Donde No tiene pierde A un costado de la arena GDL Grandes platillos Pero en especial Te invito a que vengas y pruebes El dogo legendario Que está Para chuparse los dedos Amigos En la britrina De la escuela De la nueva fe Es un poco Que vamos a ver El 27 de abril Si así es La verdad Ya como dijo Mi compañero La verdad Los ganaron De una forma Que la verdad No es correcta Pero la neta Para el 27 de abril Vamos con todo Y vamos por una máscara De ellos Sea de quien sea Vamos por todo Y claro La escuela del profe Macable Va a quedar en lo alto Esta noche fue dura Pero resultó ganador La escuela de la nueva fe Pero aun así Quedan victorias Porque ya mero Ya mero es el 27 de abril Mira Se le conce Y cualquier persona Que vea el resultado De esta lucha Esto es una batalla Ya no va a existir Un ganador Un perdedor Aquí lo único que queda Es ver el resultado Del entrenamiento De esos niñitos del gallo Y que vean Que estos pinches chukis Méndigos mocos Diabólicos Que me vinieron acompañando hoy Les van a partir En toda su madre Porque aquí En todo Jalisco La nueva fe Es la escuela Que va a estar presente En lo mejor Agradecen muchas palabras Ya está amigos De Teleconce Ya le dijeron La escuela de la nueva fe Para las cámaras De Teleconce